Precisamente a través de su cuenta de ex el ministro de salud, Oscar Cordón, se ha referido a este tema y ha indicado lo siguiente. El Hospital General San Juan de Dios lo recibimos con 36% de desabastecimiento en medicamentos y 40% en insumo médico quirúrgico. Desde el primer día se iniciaron acciones de corto, mediano y largo plazo, pero el impacto llegó con el aumento de pacientes por accidentes. Ayer por la tarde empezaron a llegar medicamentos e insumos que se trasladaron a otros hospitales con suficiente abastecimiento, mientras se agilizan las compras a nivel hospitalario. Las acciones urgentes van dirigidas hacia el abastecimiento inmediato y hasta seis meses más mientras se llevan a cabo los procesos convencionales de compras. Para ello, las viceministras administrativa y de hospitales Sandra Aparicio y Linda Valencia realizaron mesas de trabajo con autoridades y jefes de diferentes departamentos administrativos y financieros, incluyendo a los departamentos de compras y contrataciones del centro asistencial. Pido a la población a mantener las medidas de prevención al conducir, cosas sencillas como evitar las distracciones, mantener la distancia, utilizar casco y respetar los límites de velocidad es lo que ha indicado el ministro de salud a través de su cuenta de ex.